Ya nos lo has comentado, lo portó tu tío Silver King en el Grupo Internacional Revolución Así lo han portado muchas leyendas y una vez es mi tío Silver King Me siento muy orgulloso, muy feliz de portar ese campeonato y traérselo a mi padre, a mi familia Para que vean que el legado Wagner cosecha victoria siempre Por tu parte Simón Blanco, un hombre que ahorita ya le salió un rival importante como lo es Blue Demon Jr. Ya llegó Simón Blanco, la pesadilla de todos Y el legado Wagner, más fuerte que nunca, una vez más demostrado aquí y en cualquier parte donde nos presentemos Va a pasar lo mismo con cualquiera, hoy fue Demon, mañana va a ser otro y nosotros seguimos